Yo soy Leonel Ortiz y juego para la sub-11. Bueno, contame que fuiste uno de los autores del gol de penal. ¿Por qué elegiste tirar el penal vos? Y me dijo mi profesor. Siempre, casi todo hago, todo yo. ¿Te gusta patear los penales? Sí, me encanta. ¿No te da nervios por ahí de silo de ras? Sí, muy nervioso. ¿Los practicás durante la semana, Leo, los penales? No, nunca. ¿No los pateás nunca? ¿Te sentís seguro en el momento de patearlo? Sí. ¿Cómo te sentiste hoy en el partido? Muy nervioso. ¿Sentís que los nervios te jugaron en contra y que no te salieron algunas jugadas que por ahí habías planeado? Sí. ¿Te pone nervioso jugar con estudiantes? Sí, muy nervioso. Bueno, ¿le querés mandar saludos a alguien, Leo? Sí, a toda mi familia y a la sub-11. Sí, sí. Sí, sí. No, sí. Gracias.